Hoy es tiempo de actualizar los niveles de poder de Girlfriend. ¿Qué nuevas formas habrá alcanzado la novia de Boyfriend en Friday Night Funkin'? Es momento de averiguarlo. Acabemos a Girlfriend en su forma base. Como sabemos, ella al inicio del juego simplemente se dedicaría a sentarse en el famoso parlante del FNF. Ella sería la novia de Boyfriend y casi toda la historia de Friday Night Funkin' se centraría en ambos personajes. Los padres de Girlfriend son demonios, por lo que ella también sería de esta especie demoníaca. Esta es Girlfriend en su forma de canto. Con el tiempo, ella decide rapear para acompañar a su novio Boyfriend. Y como es natural y evidente, ella poseería un enorme talento para el canto. Vemos a Girlfriend siendo una gran talentosa en el rap, derrotando a varios enemigos de mods. Ella practicaría diario junto a su novio para mejorar su voz. Estos entrenamientos la llevarían a convertirse en su lista. Así que por un tiempo, ella retaría a varios personajes del FNF, lo que ocasiona que su popularidad crezca. Ahora sería mucho más conocida. Y sus mismos padres estarían muy orgullosos de ella. Esto le llevaría a ser una idol del rap, volviéndose internacional. Boyfriend lo acompañaría en sus conciertos y hasta en duelos. Hasta él mismo se sentaría en los parlantes por un tiempo para ver a su novia rapear. Esta es la forma Yandere de Girlfriend. Ella despierta este poder cuando Boyfriend es ligado por muchas waifus. Esto ocasiona que Girlfriend elevara sus poderes para poder aniquilar a estas waifus. Esto podría demostrar que su poder demoníaco siniestro de ella estaría por despertar en algún momento. Para aumentar sus fuerzas, ella decide fusionarse con Capi, desarrollando otro tinte de cabello y siendo parte gato. Esto la agilizaría bastante en su cuerpo. También se fusiona con Boyfriend. Esto aumentaría su poder vocal y a la vez ambos estarían más cerca que nunca. En este punto, tanto Girlfriend como Boyfriend se comprometen, formalizando su relación a algo muy serio. Esta es Girlfriend, mucho más poderosa y segura en el escenario. Acas cuando es atacada por Hypno. Y evidentemente, ella la derrotaría con facilidad, demostrando un enorme talento en poder físico. Para ser más fuerte y poder controlar sus poderes demoníacos, ella decide unirse a los militares. Acas cuando entrena de manera sumamente muy intensa, aunque con mucho fanservice de por medio. En este punto, ella aparentemente controlaría todo su poder demoníaco. Es decir, no se transformaría en demonio y no cambiaría su aspecto a algo aterrador a cambio de fuerzas ilimitadas. Sus emociones se encontrarían muy estables. Acas cuando al fin, Girlfriend y Boyfriend se casan. Una boda sumamente popular en Friday Night Funk. Todos los personajes de FNF asistirían a este mega evento. Ella se encontraría en una gran felicidad en su existencia. Después del casamiento, ella decide por un tiempo asistir a la iglesia de Sarvente. Con el motivo de poder eliminar sus poderes demoníacos para siempre. Sarvente la convertiría en una monja muy fuerte. Dominando varios tipos de magia. Sin necesidad de convertirse en una demonio. Al intentar dominar el poder de la corrupción, ella cae corrompida. Haciendo que Boyfriend también se contagie. Ambos comenzarían a causar caos por varios lugares. Pero gracias al control mental que tenía Girlfriend, ella logra dominar este poder. Dando a pie una forma interesante. Esta es Girlfriend Minus y es despertada cuando ella domina el poder de la corrupción. Ahora Girlfriend sería rojiza por completo, revelando parte de su forma demoníaca, aunque muy controlada. Al inicio, solo se sentarían los parlantes, como antes. Al brindar batallas de rap, ella demostraría que se encontraría en otro nivel dimensional de rap y fuerza. Provocando que solo mods poderosos se acerquen a ella. Así es como sigue, entrenando bastante con esta nueva forma poderosa. Ella dominaría la materialización de formas. Es decir, puede convertirse en cualquier cosa que deseara. A la vez de tener una gran fuerza y una velocidad igual a la del sonido. Esta es la forma abrumadora de Girlfriend Minus. Sería el poder absoluto de esta transformación. Con estas fuerzas, es capaz de romper la realidad. Cantar en tonos demoníacos que solo los demonios disfrutarían. En este punto, ella es más poderosa que su esposo Boyfriend. La única forma para que Girlfriend elevara sus poderes era transformarse en demonio, heredado de sus padres. Para dominar y controlar ese poder, al inicio, solo se sentaría en los parlantes. Acá ella meditaría bastante para no caer en la locura y realizar acciones malvadas. Sus padres estarían muy orgullosos de ella al verla transformada así. Esta sería su forma demoníaca. Cuando ella está en pie, como se aprecia, ahora es de color morado, como la de sus padres demonios. Lo que caracteriza esta forma es controlar mentalmente a las personas, fuerza sobrehumana y lanzar energías poderosas. Boyfriend estaría un poco con miedo al ver a Girlfriend de esta manera. Como era de esperarse, el poder demoníaco de Girlfriend dominaría su cuerpo y mente, haciendo que comience a actuar de manera malvada. Por este tiempo, se alejaría de Boyfriend para empezar a exterminar Mods del Friday Night Funkin'. Al dominar más sus poderes, comenzaría a obtener la fama aniquiladora de Mods. Casi nadie se acercaría a ella por miedo, hasta que Boyfriend la encara con su nueva transformación. Así es como ambos esposos luchan una feroz batalla, en donde Girlfriend ganaría. Pero ella se da cuenta al final de las cosas malvadas que había hecho, a que es cuando decide cambiar su comportamiento. Al volver a tener el comportamiento kawaii de antes, ella desarrolla alas. Vuelve con Boyfriend, y ambos entrenan su rap, como en los viejos tiempos. A pesar de esto, ella seguiría transformada en demonio, como método de entrenamiento. Al lograr dominar su estado demoníaco al 100%, ella se acostumbra a tener su forma de demonio para siempre, y a la vez de controlar sus siniestras emociones. En este punto, es tan poderosa como Boyfriend, y a veces es aún más temida que él. Un día, Girlfriend prueba en volver en su forma humana, y descubre una nueva transformación. Lo que le lleva a volver a tener un comportamiento rebelde, pero controlado. Metiéndose en problemas polémicos, que en general, no ocasionan ningún desastre. A pesar de esto, ella sería capaz de destruir todo Friday Night Funkin, si ella quisiera. Al transformarse en demonio, también sufriría ciertos cambios en su aspecto. Siendo tremendamente rebelde en su actitud, aunque la gente se lo tomaba como un comportamiento idol por parte de Girlfriend. Al pasar varias fases, ella, al fin, logra un equilibrio entre su actitud demoníaco y kawaii. Siendo amable con las personas buenas, y sumamente malvada con los villanos, desarrollaría un traje de idol, y sus alas serían mucho más poderosas. Al crecer en tamaño, ella desarrolla alas y cuernos oscuros, volviendo a su vestimenta clásica. En este punto, ella habría alcanzado su límite en su poder, por lo que aumentaría muy poco sus fuerzas. Al combinar varias transformaciones, incluidas su forma humana, ella desarrolla un nuevo aspecto. Sus poderes crecen en algo. A esta forma se le caracteriza por sus grandes cuernos y su cola rojiza. Esta es la última forma documentada de Girlfriend, siendo una demonio convertida al 100%, con aura divina, capaz de rivalizar con Boyfriend en su estado predivino. Y a la vez, ella es capaz de viajar por el tiempo y reiniciar ataques de enemigos. Habría alcanzado varios musicales hits, éxitos mundiales en Friday Night Funkin, con muchos discos platinos, y con una fuerza descomunal que haría que sea la más temida de todo FNF. Estos fueron los niveles de poder de Girlfriend. Si te agradó el material, puedes suscribirte, dejar tu pulgar arriba y volverte miembro. Te ha saludado tu amigo y vecino el Tracer. Adiós, bye. Adiós.